Tenemos una recta definida por unos puntos. Nos dan el origen de coordenadas centrado en la hoja. Y ahora los puntos que nos dan, recordamos que esta es la línea de tierra en sistema diádrico, y que este lo cogemos como eje X, mientras que una ortogonal a la línea de tierra por el origen nos da el eje Y y el eje Z. Y positivo, Z positivo. Bueno, pues nos imaginamos aquí los tres ejes del trirectángulo, y ahora nos dicen, tenemos que hacer una recta que define dos puntos. Los puntos tienen coordenadas, menos 45 en X, o sea que venimos por aquí, 10, 20, 30, 45, negativo. Esto es en X, luego 20 en Y, hacemos una paralela a esta línea, y cogemos aquí los 20 centímetros, y por último tenemos 30, aquí, en Z. O sea que es el punto, vamos a llamarlo, A su 1, A su 2. Y tiene por coordenadas, menos 45, 20, 30. Como ya sabemos, juntamos aquí, 45 negativo, 20 y 30. Y ahora el otro punto también tiene coordenada, menos 45, y ahora tiene menos 6, entonces menos 6 estamos hablando de, y negativo es hacia atrás, o sea que viene por aquí hacia atrás. Entonces, bueno, tendríamos que pensar, vamos a coger otra hoja, y así tenemos también la representación en 3D. Entonces, pensar en negativo es pensar aquí, a partir de la línea, vamos a marcarla e intentar no mover el papel. O sea que tenemos ahí esa línea, y aquí menos 6, seguimos esta dirección, y aquí cogemos el menos 6. Entonces, dice que tiene, por aquí, menos 45, por aquí, menos 6, y hacia abajo, menos 27. Bueno, ya no podemos atravesar la mesa, pero bueno, queda hacia abajo. O sea que, en realidad, al hacer el giro de este plano, pues, como este plano gira también por debajo, pues viene hacia aquí abajo. O sea que, tiene, por un lado, la proyección aquí, y por otro lado, la proyección abajo. O sea que, la proyección sobre este plano es este, y la proyección 27 queda hacia aquí. Esto era 20, 25, 27. Bueno, vamos a coger otro color, para que se vea más claro. Entonces tenemos, esta es la representación, en 3D. Tenemos el punto, que tiene por coordenadas, tenemos hacia aquí, menos 45, sabiendo que este es el origen. Luego tenemos aquí, hacia atrás, el menos 6, y ahora tenemos hacia abajo, el menos 27. Menos 27. Por tanto, como esta es la posición del punto, que llamamos B, B sub 1 queda aquí, y B sub 2 queda aquí. En el momento en que, hago el giro de este plano, pues B sub 2 cae aquí. Mientras que B sub 1 queda aquí. O sea que esto es B sub 1, y B sub 2 queda aquí. Bueno, y luego teníamos A sub 1, que quedaba aquí, y A sub 2, que quedaba aquí. O sea que el punto tiene, esas dos proyecciones. Esto es A, y esto es B. Entonces ahora, al unir esto con esto, obtenemos ya ahí, la representación de la recta. Las trazas, ahora dice, representar, determinar las trazas de la recta con los planos de proyección. Así como su visualización y posicionamiento en el espacio. Entonces, bueno, ya que tenemos aquí los ejes cartesianos, que puede ser este y este, eje X, eje, no, perdón, eje Y, eje Z, pues podemos coger este plano como el perfil. Entonces, nos olvidamos ya, tenemos entonces el plano del perfil representamos en el perfil los puntos y ahora nos permite en esta posición representar incluso la parte de abajo. Entonces, esto, al proyectarlo aquí, lo traigo mediante un giro y tengo que quedar aquí detrás, ¿no? Es este punto proyectado en el perfil, ¿no? Entonces, que ahora esto que tengo por aquí, pues en realidad es esto, ¿no? O sea, que esta es la proyección. Aquí tenemos entonces las dos proyecciones del punto, B sub 1 y B sub 2, ¿no? Y el punto B que queda aquí. O sea, que estamos realmente representando todo esto que hay aquí lo estoy representando aquí detrás sobre este plano proyectado ortogonalmente. Mientras que el punto A viene aquí, y el punto A sub 1 viene por aquí. Entonces, pasamos aquí esta medida y tenemos ya el punto A con sus dos proyecciones, A sub 1 y A sub 2. Bueno, pues directamente ya sabemos que es como aquí está el punto B y aquí está el punto A, lo único que hay que hacer es unir esos dos puntos con una línea. O sea, que esta es la representación de la recta que llamamos, bueno, no tiene nombre, le damos nombre A3, ¿no? La representación de la recta que pasa por esos puntos y corta aquí al plano horizontal. Entonces, haciendo centro aquí hacemos un giro y traemos este punto todo por aquí hasta que corta aquí. O sea, que la representación de este punto es este y de la otra traza también lo proyectamos como esto al girar el plano vertical pues vemos que este punto va a caer aquí. Entonces, necesariamente este punto va a venir por aquí. O sea, que tenemos que la traza de esta recta, la traza horizontal es esta y la llamaremos ya que la llamamos A, pues bueno, vamos a llamar esto V, esta es la traza horizontal entonces H sub A mientras que tenemos que la traza vertical es esto y al girar el plano vertical viene a parar aquí. O sea, que viene a parar exactamente a esta distancia que es esta. Y esto es V sub A. Tenemos entonces ya las dos proyecciones, las proyecciones de la recta que son esto, tenemos las trazas de la recta y la recta tendremos que A sub 2 es esto y A sub 1 es esto. El consejo de W ya está todo representado porque si una recta tenemos sus proyecciones ya está definida pero al mismo tiempo también tenemos las intersecciones con el plano horizontal y vertical que realmente, bueno, en este dibujo me sale en el segundo cuadrante pero bueno, si desplazamos más el punto este o traemos este más hacia aquí pues veríamos, lo vemos aquí que sería entonces un caso como el que tenemos aquí. A ver que está saliendo fuera. Entonces decía en este caso la traza queda dentro y la línea viene por aquí. Corta, viene por aquí abajo, corta aquí abajo, aquí hacemos esta representación y viene ahora por aquí abajo. O sea que esta es la línea A. Entonces tiene la proyección A1, la proyección A2 y allá en el perfil tiene pues eso desplazado. Y luego tiene aquí una traza que es HSOA, HSOA aquí en el perfil y luego tiene la traza VSOA, esto es HSOA y VSOA. Entonces vemos HSOA queda sobre la línea horizontal que lógicamente este plano al girar el plano vertical hacemos esto, este punto sigue en el mismo sitio ya que estamos viendo desde arriba y VSOA corresponde HSOA es esto y VSOA corresponde al punto de abajo. O sea que traemos por aquí esta línea y ya tenemos las dos trazas de la recta como vemos aquí. Tanto la traza horizontal de la recta como la traza vertical. Lo que decíamos era que al girar este plano o sea, al girar este plano hacia aquí pues este punto caerá aquí. De manera que por encima queda HSOA y aquí por debajo VSOA viene a parar aquí. Bueno, pues el ejercicio está ya completo. Hemos determinado las trazas con los planos de proyección y ahora dice la visualización y posicionamiento en el espacio. Bueno, pues aquí vemos la visualización en el espacio y aquí la vemos en plan trazado y en el perfil. Incluso consideramos aquí ya la prolongación de manera que nos deja ver también lo que corresponde al primer cuadrante al segundo cuadrante al tercero y al cuarto cuadrante. Es lo que nos permite el perfil ya que este plano al girarlo pues todo lo que aparece proyectado aquí detrás aquí detrás al girarlo pues también se verá incluso lo de este cuadrante y lo de este cuadrante. Con lo cual aparece ya todo completo el ejercicio en esta nueva proyección de perfil de manera que vemos incluso la posición de las trazas horizontal y vertical que proyectamos aquí al primer y segundo cuadrante. ¡Gracias! ¡Gracias!